Bueno, por Dios, quiero unir para sentir este placer, dueño de amor. Por Dios, quiero unir para sentir este placer, dueño de amor. Por Dios, quiero unir para sentir este placer, dueño de amor. Por Dios, quiero unir para sentir este placer, dueño de amor. Por Dios, quiero unir para sentir este placer, dueño de amor. Por Dios, quiero unir para sentir este placer, dueño de amor. Gracias por ver el video.